Música Gente, sean todos bienvenidos a la resumida de esta semana Una cobertura especial con lo mejor de Rusia 2018 para TrollTap Fueron unos días de mucho fútbol, no muy brillante pero si con un chingo de sorpresas Esta semana la quiniela valió madres pero es lo bonito del mundial Que como pedera con agua loca, todo puede pasar Tuvimos la primer prueba de resistencia al ver un juego a las 5 de la mañana Francia contra Australia Francia partió como favorito por la calidad de sus jugadores Y Australia sin tanta presión y sin tanto fútbol logró minimizar el ataque galo Dos penales marcados, uno a favor de Francia con ayuda del VAR Que honestamente no era penal y no funciona el VAR Y el segundo a favor de Australia, ambos bien ejecutados Al final una triangulación que define Pogba, pega en el travesaño y entra Le da el triunfo a los franceses Que a pesar de tener uno de los mejores tridentes en el fútbol actual Con Griezmann, Dembélé y Mbappé, no pudieron dominar el juego El otro juego del grupo C sería Perú vs Dinamarca Perú inició el juego sin su jugador estrella, sin su capitán Después de tanta pinche novela de que si jugaba, que si el doping positivo, que si no jugaba Que al final lo dejaron calentar la banca durante un buen rato Perú insistió por todos lados Para el final del primer tiempo, les marcaron un penal a favor El cual cobró Cristian Cuevas, que juega en el Toluca Se encarreró y la mandó por arriba del árbol Perdiéndose hacia el primer gol Honestamente tampoco es que un jugador del Toluca te diera mucha confianza, que digamos, ¿no? En el grupo D, llegó el turno de Argentina contra Islandia Argentina llega a la Copa del Mundo como valedor Que se presenta al examen sin saber nada Es decir, con más esperanzas que fútbol Islandia es un país con menos habitantes que Gaviotos, La Manga y Casablanca Llega a un Mundial por primera vez en su historia luego de enamorarnos a todos en la Eurocopa Un país que compensa sus carencias con huevos, barbas, estar güeritos y fanáticos fieles con una porra bien cabrona En teoría Argentina tenía el camino fácil, pero les costó mucho trabajo llegar con claridad Al minuto 19 el Kun Agüero mete el primer gol para los argentinos Pero les duró 5 minutos la felicidad porque apareció Odinson para empatar el juego Messi como morrita en fiesta de prepa siempre estuvo rodeada de al menos 4 cabrones que se encargaron de no dejarlo jugar Al minuto 64 Argentina tuvo un penal a favor que Messi se encargó de cobrar y fallar Que es increíble, pero... pero no se da Aún teniendo al mejor jugador del mundo, Argentina no da una Messi tendrá que soportar todas las críticas y las comparaciones innecesarias que siempre le hacen con Cristiano Ronaldo Por el otro lado, para Islandia el 1 a 1 fue una victoria moral que pasará a la historia del país El 17 de junio no se olvida, día del padre y día de México contra Alemania El partido más esperado por todo el país y todo el mundo fue espectador Todos teníamos dudas Que pinches jugadores no se en nada Las malditas rotaciones No hay formas Que el hashtag fue Rosario El 7-0 Las prostitutas Nos pasearon en las confederaciones con la B Pero en el momento de salir al campo todos estábamos con México Son el himno más chingón del mundo Y lo cantábamos más fuerte que una canción de Luis Miguel a las 3 de la mañana Es de las pocas ocasiones en que donde como mexicano de verdad siente lo que dices Como avanzaban las estrofas era inevitable soltar una lagrimita Herrera metía la pata fuerte, la defensa sacaba todo, le quitábamos la pelota a Kroos Gallardo defendía y conducía como si jugara en el barrio de Cárdenas Ochoa no daba rebotes Vela defendía y acarreaba Todo era nuevo para nosotros Como si alguien hubiese apretado el switch de la selección Sí, aquí está el problema Alguien puso el interruptor en malo Guardado que le mueve para Javier Bachichero, si cruza el Tancho Quiere a la primera, viene, viene, viene Quiere a ser para pegarla, viene, viene, viene There's nothing I fear And I know that my heart will go on México la había ganado Alemania, la había ganado el campeón actual del mundo, pero no solo en el marcador, sino también la habíamos ganado en lo táctico, la habíamos ganado en lo mental, la habíamos ganado en la peda, la habíamos ganado por todos lados. Nos tocó vivir un juego histórico, un juego inolvidable, creo que tanto los jugadores como Osorio nos demostraron que estamos bien pendejos y que no sabemos nada de fútbol. A periodistas, comentaristas, exjugadores, directores técnicos y aficionados nos cayeron en la puta boca con puro fútbol y nos demostraron que a pesar de tener prácticamente al mismo país que representan en su contra, México pudo hacer cosas imposibles. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale, o sea, ¿por qué, por qué no? Ya nos vamos al carajo, a seguir celebrando, a seguir la fiesta. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del mundial, nos vemos en la próxima, nosotros somos MXFs y recuerden que... ¡Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del mundial! Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del mundial! ¡Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del mundial!